¡Incabet! ¡La emoción de ganar! Amigos de Movistar Deportes, vamos a vivir los primeros 45 minutos de esta historia. ¡Ya juegan! Por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, las elecciones de Perú y Bolivia. Aquí lo van a buscar a la fuerza y la salida rápida. Van a llegar cuatro en el lado de Bolivia. Por izquierda espera Carrillo. Le sacaron la planta González. Ahora responde Bolivia Bejarano. Pudo ser una interesante para Perú. Bueno, lo de Cueva le filtró el pase a Cristófer González. Cristófer González creo que pensó siempre en la padula. Cuidado. Ojo que está habilitado Marcelo Martins. En el área está llegando Justineano. Pelota afuera será saque de meta PSP. No terminamos la jugada a un lado y vino el contragolpe al otro lado. Cristófer González no lo resolvió bien. Ahí esas son las decisiones que tenemos que tomar bien. Porque había hecho bien quebrando la línea de presión de Bolivia. Perú tiene que apurar Cueva o no. Se toma su tiempo Perú para la salida. El toque fue de Renato Tapia. Ahora sí Cristian Cueva. A ver qué inventa Cristian. Más Cueva que buena pelota le puso a González. Y pasó Perú. Y va a llegar la padula por el medio. Y va a llegar Carrillo por derecha. Casabriere González. Está Carrillo al arco. ¡Gol! ¡Gol! Estaba todo invalidado. Estaba en fuera de juego Gianluca la padula. Seguimos 0 a 0. Era el gol de la padula. Vamos a verlo. Vamos a ver si estaba realmente en offside. En línea paraguayo lo sancionó. Había sido otra vez Cristófer González el que rompía la línea. Entró por el centro Carrillo. Para rematar atajó Lampe. Ahí no está en offside la padula. Vamos a ver en el momento el remate de Carrillo. ¡Uy! Creo que está en la misma línea que... Como en la primera. Estuvimos muy cerca. De hacer el primer gol. Aquí la pelota es lo más alto del Nacional. Va a buscarla Renato Tapia. Bien Renato. El balón es para Cueva. ¿Qué vas a inventar? A ver. Acá se viene Cueva. Sigue Cueva. Qué bien pasarte Cristian. Asociate. Qué buena pelota. Centro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Ahora sí, goleador! ¡Ahora sí, Yanluca! ¡Ahora sí, la padula! ¡A celebrar en clasificatorias! ¡El enmascarado! ¡El peruviano! ¡El bambino! ¡Yanluca, la padula! ¡Por el primero! ¡Empezamos ganando! ¡En diez minutos, Diego! ¡Perú uno! ¡Bolivia cero! La entrega, porque ha recuperado Jusino. Va Jusino. La encontró ahí Jusino. Vamos, vamos, rápido. Si la salida es rápida otra vez, puede ser. Aquí va a ser Sergio Peña. Habilitado llega González para acompañar la jugada también esta Cueva. Acá se viene González. La pregunta es para Cristian. Miren lo que hizo Cristian. Pasó Cristian Cueva. ¿Te animas? Le pegó Cueva. Será saque de meta contigo. La fe es lo más lindo de la vida. Y si apuestas en Incavet, que la padula anota un doblete en este partido. Puedes ganar 3.75 veces tu apuesta. Este es el momento. Apuesta por Perú. Apuesta por Incavet. Regístrate en el código que está apareciendo aquí. Repete en el área. ¡Ay, ay, ay, ay! Regístrate en el código que está apareciendo aquí. El Incavet participa por una camioneta de 0 kilómetros y 450 mil soles. Pedro Eloy. ¡Ya! Cuidado. El perrito está en el medio. Está ganando Peña. Miren qué bien pasó Advíncula. Esto vale, ojo. Acá se viene Advíncula. En el área espera la padula y Carrillo. Sigue con la pelota Lucho. Lo va a esperar a Peña. Va a tocar Perú ahora. Pasó Lucho. Centro y está. Ahí va. Ahí va Lucho. Advíncula. Ahora se va al terreno. Será saque de meta BCP. En línea cobraba córner. Aquí no decide que saque de meta. Bien Callens trasladando. Es importante que un central tenga la capacidad de trasladar para... Siempre Advíncula. La pelota es para Lucho. Va Advíncula. No puede Carrillo. Está defendiendo Bolivia. Ramos otra vez. Que una pelota le puso Sergio Peña. Porque tiene ahora claridad para la salida a Perú. El toque fue en primera. Aparece Trauto y la padulica arriba. Y hasta que en el área. Se viene Trauto. ¡Gol! ¡Golazo! 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 Aladino, Aladino. Otra vez frotaste. Otra vez frotaste la lámpara. Otra vez aparece Cristian Cueva. Otra vez la magia de Cueva en la cancha. Cristian Cueva. Y el segundo para Perú. Elaboración perfecta. Definición de una jugada tremenda. Salida rápida de Perú. El segundo llegó en 31 minutos. Trauco de pecho se la dio a Galese. Bueno. Seguimos 12-0. Muy fino Trauco hoy día. Muy fino Miguel. Y Cueva también. Acá se viene Cristian. Va Cueva. Qué buena pelota para Sergio Peña. Y por derecha pasó en víncula. Y lo vio Cueva. Y la pelota es para Lucho. Y espera otra vez la padula. ¿Por qué no terminó así en caras? Acá se viene Lucho. Y encaró. Y encaró va Lucho, Lucho, Lucho. Está la respuesta abajo de Carlos López. Cuando la pelota ya había cruzado la línea de fondo. Por eso se da saque de meta. BCP a favor de Bolivia. Hombre peruano caído es Cristian Cueva. Es Cueva. Y cuando Perú juega bien, juega bien. Junto con Trauco. Ojo. Dos posibilidades. La pelota llegó Cueva. Y ya pasó Trauco. Carrillo. Cueva. Toca Perú. La cuida. La controla. La atesora. El equipo de Gareca. Y lo hace bien. Y aquí está Cueva otra vez. Sergio Peña. Ya pasó Trauco. La paga una espera. Pégale, pégale, pégale. Alarco. Golazo. 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 Gol. 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 Golazo. 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 Golazo peruano. Golazo de Sergio Peña. Golazo de la selección. Perú le gana a Bolivia. 3 a 0. Sí, había que pegarle, Sergio. Había que pegarle la calidad, la claridad, la técnica de Sergio Peña para mandarla a guardar, para decir que Perú lo gana. 3 a 0. Cosa de loco, cosa de locos esta noche aquí en el Nacional. Perú 3, Bolivia 0, en 39 minutos. Vamos en 42, Juan Carlos Arce, frente a la pelota, Marcelo Martins, está ya en el área, esperando buscar espacio, Calens con él, pelota arriba, arriba Martins. El peligro ha pasado para el arco de Pedro. Movistar, que favorece a Perú, va Cristian Cueva, a ver, a ver si cantó otro, acá se viene Cueva, pelota en el área, al arco, oh, 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 oh. Y había chocado Lampe con un compañero, estaba en el suelo, si la pelota iba al arco, era gol, ¿no? Solamente un Diego. Tenemos la repetición del gol de Peña nuevamente. Y la celebración de Garek. Tranquilos, ya estamos tres sesiones y nos vamos a descansar, gracias. Amigos de Movistar Deportes, esta primera parte en el Nacional ha terminado. Los aplausos son de las cuatro tribunas aquí en el estadio de la calle José Díaz. Perú le está ganando. De repente tiene que ver, porque no lo vi Diego saliendo, no lo vi saliendo. Pero acuérdate lo del martes, Pedro. El martes no entrenó, Caelens estuvo en el gimnasio con Farfán y trabajó Abraham con el equipo titular. Por lo tanto, algo debe haber tenido Caelens y por precaución, considerando las circunstancias. Pero Tayan Luka, a pelearla ahora el delantero de Cruzeiro, a pelearla Marcela Martins. Hasta aquí nomás, stop, zona restringida, dijo Cristian Ramos. Mirá cómo, uy, oh my God, lo que hizo Sergio Peña. Y se viene un golazo, está, 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 está. Ay, 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 cosas de locos esta noche aquí en el Nacional. Espectacular para el aplauso. Por eso caen los aplausos de las cuatro tribunas. Mirá lo que hizo Perú, Diego. El jugadón que armamos desde Ramos, la jugada de Peña. Cueva en primera para la Padula. Le queda un poquitito larga la Padula. La pelota parada. Baloga el tribun. Le busca que a Marcelo. Hombre peruano caído. El fútbol continúa. La va a buscar Cristian Cueva. Insiste ahora Arce, Arce. Se me fue en verde y lo digo. ¡Aaah! Agárrense. Porque se viene la Padula. Pasa la Padula. Sigue ya en luz. A ver cómo termina. ¡Aaah! ¡Aaah! Suéltense nomás. Seguimos 3 a 0. La gente le aplaude porque aplaude el esfuerzo y la vemencia de la Padula para ir a buscar esa pelota que había quedado en zona de rebote tras el balón detenido de Bolivia. Hizo dos o tres amagues y no logró luego sacar un buen seno. Dijo Abraham en el fondo y ahora tiene que sacar Trauco. Le pongo a buscar a Cueva que está habilitado. ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Aladino! Acá se viene Cristian. Avanza Cueva. Metió segundo. ¡Mira cómo metió tercera! Sigue Cueva, 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 Cueva. La Padula, la Padula, la Padula. ¡Aaah! La respuesta adelante, Sergio Peña otra vez. Tenimos, yo no te animas. El árbitro dice que se jugará en salida para Bolivia. Otra buena acción de ataque de Perú. Cueva que apenas la recuperó Trauco. Fue como extremo. Metió la diagonal, la pelota para la Padula. La definición de la Padula no fue buena. Ha tenido varias la Padula. Y luego Peña en el rebote buscaba a Cristian Fergonzález. Mete la diagonal. Cueva lo encuentra la Padula. Está habilitadísimo la Padula. La definición era buena. Es buena la tapada. El árbitro. Fuerba Canchita, Sergio Peña. Le van a dar la vuelta. Por derecho está Advínculo atacando el espacio. Ojo, ¿ah? Y ya lo vio Renato Advínculo que atacó al espacio. Que llegó y espera ahí a la Padula. ¡Está, está el arco! ¡Oh! La respuesta de Lampé. El pase fue extraordinario. Y el ataque al espacio. El equipo de Gareca está ganando 3 a 0. Cristian Ramos a moverla ahora. Miguelito Trauco lo busca acá. Cueva pasó Trauco. Mirá que bien se asociaron. Lo busca acá la Padula que está habilitado. Y a Luca. Y a Luca pega le cueva al arco. ¡Oh! Despiende Bolivia. Y sale jugando ahora. Vaca. La descarga era para Arce. Arce. Lo van a apretar ahí al número 7 de Bolivia. Juan Carlos Arce. Inca ve la emoción de ganar. Busca Bolivia. Ha recuperado a Perú en el medio. Bien, Perú. Ahora Andrés Carrillo. Se viene Carrillo. Y va a pasar ahora ha habilitado González. González. Qué buena plata para la Padula. Se viene el peruiano. ¡Oh! Se apuró ya en Luca. La jugada no ha terminado. Llega Cristian Cueva. Y espera a la Padula para su gol. Aquí está Cueva. ¡Oh! Defiende Bolivia. Se defiende como un asidio. Juan Carlos Arce que después se va a ir. Se viene Bolivia. González, González. Sigue González. Custiniano. Le desanima a pegarle. Lo buscan a Vaca. Otro que se va a ir. La pelota arriba. Vaca, 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 Vaca. Aquí está Vaca. ¡Oh! ¡Galesi. ¡Pedro Galesi! Y es la primera de Bolivia en la que logra sacar un remate después de un ataque con una posición larga. Ahí el cabezazo al vínculo lo anticiparon a Carrillo y de eso se genera una situación en la que estuvo atento Galesi. Los acompañan esperando Marcelo Martins. Es otro de los que espera. Lo va a buscar a Martins. La pelota nunca llegó. Queda en zona de rebote. Todos, todos los aplausos son para ti, Pedro. Fue muy bueno el remate por Boliviano y la tapada de Galesi es espectacular. Saavedra es el que le pegaba. Mano cambiada de Galesi a la altura del palo para salvar lo que pudo ser el desconto de Bolivia. Y ahora tiene Saúcedo. La descargá. Era por derecha pero recupera Perú. Y siempre bien posicionado está Cristian Cueva y acompañando a los Carrillos. Y también Farfán. Cháquale Cristian, sigue Cueva. ¿Qué vas a hacer Cristian? A ver. ¿Cómo la puerta puso González, 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 eh, 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 eh. Ay, ay, ay. Se va a ir Martins, ¿no? Sí, ya pensando en el partido. Está pensando en Uruguay el día de martes. ¿Pero qué le cobró a Cristófer González? Aquí va Trauco. Participó Raciel García de la jugada. González es quien va a hacer la diagonal. Mirá lo que hizo. Se junta con Carrillo. Ahora Raciel, Raciel. A ver qué inventa el pego del arte. Oh, 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 oh. Que es el día de la calidad, sí. Será saque de meta para la próxima. Saque de meta a favor de Bolivia. Pero llegamos con siete. O sea, Gareca no está muy contento con la falta de ese cuarto gol. Carrillo nuevamente para Raciel. Raciel decide pegarle al arco. Por el segundo palo llegaban tres hombres. Toca otra vez. Justiriano. Miranda, Miranda. Sigue Miranda. Quiere pasar y pasó. Sigue Miranda. Aquí está Miranda. Ah, ah, ah. Buscando resolver Bolivia. Las jugadas. Pero está ahí nomás. Se topan con una pared. Se topan con un muro. Llega hasta la línea de fondo. El centro. Y el último escollo en ese muro. Se llama Pedro Galese. Y cuando lo retiraron en el segundo tiempo estuvo siempre bien. Una buena jugada de Bolivia. Encontraron profundidad por el costado. A ver qué sale de esta pelota parada. Se jugará el tiro libre para Bolivia. Saucedo, uno de los que ingresó en la segunda parte. Es quien se ha parado frente a la pelota. Va Saucedo. Será saque de meta BSP. Ya viene la conferencia de prensa. Y siempre por Movistar Deportes. Vamos a estar con la posada. Con Después del Juego. Que visitar a Venezuela. Quedan 30 segundos. Raciel García. Va Raciel González. Vaya. Aquí está Christopher. Aquí está Canchita. Vamos a tener una más. Centro. La busca Agafar. ¡Fan! En el fondo. La respuesta de Carlos Lampe. Se quedó sin ideas Bolivia. Saucedo. Amigos de Movistar Deportes. Gracias profe. ¡Fan! ¡Fan! ¡Fan!